¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo nivel de Crash Bandicoot Hoy estamos en Sunset Vista Que nos da la gema gris Y una llave, nuestra primera llave Entonces es muy importante Que en este nivel Te prepares mentalmente, hay muchos saltos Y hay que estar cubriendo todas las cajas No te preocupes por morir En este gameplay vas a ver que voy a morir Pero tú debes de aprender de estos errores Para hacer mejor tu nivel ¿Por qué no te presento un nivel sin morir? Porque normalmente Si no mueres es porque Has jugado demasiado Crash Bandicoot Entonces te muestro las veces Que morir, pero saqué La gema ¿Para qué es esto? Para que tú aprendas De los errores que te voy a mencionar Más adelante Recuerda, buscar muy bien Las cajas dentro de estas habitaciones Porque luego como que se esconden Y entonces no se ven muy bien Yo normalmente soy partidario De matar a estos vampiros Porque Nos Nos quita de presiones En algunas En algunas partes de este nivel Y ya lo vamos a ver más adelante Recuerda ver muy bien los patrones Porque ahorita vas a ver como me muero Por no ver bien los patrones Por sentir que podía hacerlo rápido ¡Pum! Me fui hacia abajo Entonces es Muy importante que tengas paciencia Porque los patrones Deben de ser tomados No a la ligera Sino muy en serio Para terminar el nivel De la mejor manera Ahí analicé el patrón Y ya Pues a pesar de que vamos lento Pero vamos más seguro Porque sé Más o menos Cómo va el patrón Tenemos que entrar ahí Y hay un Una máscara Recuerda tomar siempre Los checkpoints No te preocupes Por morir O no morir El chiste nada más Aquí es Destruir todas las cajas Recuerda que las TNT También cuentan como cajas Recuerda que este tipo de lagarto Siempre nos ayuda A subir a algún lado Entonces debemos estar atentos A lo que él nos dé Por ejemplo Aquí nos ayudaría A pasar las piedras De una forma más rápida Hay unos lugares Donde el patrón Es muy complicado Y lo necesitamos Pisar y saltar Sobre él a fuerzas Pero aquí no Recuerda Medir el tiempo De cada una De la salida De las láminas Aquí ten mucho cuidado Del cambio De una piedra A otra Es muy importante Que vayas midiendo Bien el tiempo Recuerda que en estas plataformas Debería Yo nada más piso una Y me paso en medio Me espero Piso una Y me paso a la siguiente Recuerda que estas plataformas Se van a mover Hacia el lado Que tú estás pisando Entonces ten cuidado Recuerda Aprenderte Muy bien Los patrones De las láminas De piedra Que van a salir Por ejemplo Por ejemplo Ahí sería el momento Ideal De haber pasado Pero sigo analizando El patrón Porque vuelven a salir Ahí no Porque se va a quitar Antes de que se quita la piedra Entonces esperamos A que vuelva a salir Una Una Siguiente Y ahí Por no confiar En el Tiempo Que ya sabía Que tenía la lámina Entonces por eso Me caí Me confié En que no iba a salir Y me asusté Y me regresé Y caí justo en medio De las dos Láminas Entonces ten mucho cuidado Necesitas Tener confianza En el timing Que le estás dando A cada uno De las láminas De piedra Y confiar en eso Por ejemplo Aquí Es muy importante Que destruyas A este A este vampiro A este murciélago Porque Nos va a quitar De presiones De ir subiendo Tan rápido Aquí ya podemos Medir un poquito más El salto Que vamos a dar Y los murciélagos No nos están presionando Recuerda Medir muy bien Tus saltos No te estreses Aquí es muy importante Esa parte La vas a ver Y vas a saber Que algo está pasando Muy importante Recuerda Que te dije antes En The Lost City Que Debemos agarrar A este lagarto rojo De frente Y para pegarle Esa caja Mira Lo que pasa Cuando Golpeas al lagarto Y no le das a la caja Aunque te vayas De ahí No va a regresar Otro lagarto Entonces la única opción Es morirte Ahí estoy esperando Dije Me voy a aventar Un poquito hacia abajo A lo mejor ahí sale otro Pero la verdad es Que lo intenté Y no sale ningún otro Entonces Es mejor Morir Si a ti te pasa eso Mejor muere Regresa al punto Del checkpoint Y te esperas Recuerda Agarrarlo de frente Recuerda Que aquí En este No maté Al Murciélago Porque Igual No me serviría De mucho Ten mucho cuidado Con esas piedras Si tú no Subes sobre esas cajas A esas piedras Se te va a complicar Demasiado El patrón El patrón No es No es muy fácil Y yo creo Que si no Has jugado Tanto crash Yo creo que es mejor Que pises las piedras Porque si no Vas a morir Siempre Quédate un poquito Más A aprenderte El patrón No te desesperes En salir de ahí Para que El patrón Te diga Cómo Pasar Esa parte Del nivel Siempre Apunta A la de abajo No apuntes A la de arriba Porque la de arriba No te va a llegar Exactamente A donde tú quieres Entonces crash No llegará ahí Apunta A la de abajo La de abajo Es más importante Un poquito más Porque te cae muy bien En donde De tú Donde estás A la de abajo Caerás Perfecto No creo que a mí Si vueles ahí No Hablé medio Rero Ok Este nivel De Neocortex Es muy fácil Solo pisa Y vete Aquí nada más Aquí es aprender A saltar Y aquí Estábamos viendo Más o menos Como era Pero es igual Que hace rato Solamente pisa Hasta Ahí en frente Vas a pisar E intenta irte Lo más rápido que puedas Corre Y ya está Mira Y destruido Todo Y Cortex Nos va a dar La llave Y nos vamos De aquí Es muy fácil Ese nivel De Cortex Así que no te presiones No te presiones Recuerda Lo más rápido Y vete Lo más rápido Y vete Ok Entramos en la bonificación La bonificación Aquí también Es fácil Solamente rompamos Las cajas Una, una y una Una y una Por piso Y no te das Ningún problema Si activaste Una Vete Inmediatamente Pisa otra Pisa otra Y vete Porque si no Vas a allá Te va a matar Recuerda Que debes De romper Todas las TNT Recuerda Que si te caes De estas láminas No subas Desesperado A mi me pasó Que Subía desesperado Las láminas Rápido Rápido Quería volver Porque ya había Escuchado El brillo Del portal Pero no te desesperes Tranquilo Tranquilo Llévate la relax Mira como Me caigo Por hacer eso Y ahí lo bueno Es que tenía La máscara La máscara Me hizo el paro Pero si ves Vuelvo a subir Muy rápido Y estoy subiendo Muy rápido Porque ya iba Muy arriba Y me desesperé Trata de no hacerlo Trata de pensar Más sus movimientos Si no pasa Es el siguiente Exactamente Si no Espérate Que de la vuelta No te desesperes Al tratar Al tratar De pasarlo Sé que es Un poco Terioso Pero es importante Que midas Tu tiempo Y tu salto Recuerda que Estas láminas De piedra Salen muy rápido Entonces Ten cuidado Ten mucho cuidado Con ese tipo De cosas Porque De verdad Parece que Algo tan tonto El haberme caído Ahí Pero Créeme Que por Desesperarte Como viste Te vas a morir Rápido Entonces Ten mucho cuidado Tranquilízate Tómate un Dalai Y Llévatela Relax Vete Tranquilo Ahí no hay Nada Yo busqué Ahí no hay Nada Entonces Tranquilo Vete Tranquilo Y Nos faltan Romper Estas últimas Cajas Recuerda Que yo te Recomiendo Que saltes Sobre las Cajas Porque Las manzanitas Que te harán Estas cajas De 10 Manzanas Son importantes Para sacar Vida Y así Obtenemos Esta gema Banda Recuerden Que No importa Si mueres En este nivel Inténtalo Síguelo Intentando Y así Sacamos La gema Y la llave Nos vemos En el siguiente Vídeo Banda Cuídense Chao Vídeo 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 Vídeo